Hoy quiero hablarte de no rendirte ante ninguna circunstancia, no rendirte ante nada ni ante nadie, sino persistir en aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Habrán obstáculos, habrán oposiciones, habrán desafíos que estarán en tu camino para que tú lo venza, para que tú ejerza tu victoria sobre ellos. El mismo Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo muchas oposiciones, tuvo mucho obstáculo, pero nunca se rindió. El nacimiento del Señor fue un nacimiento extraño, nació en un pesevere rodeado de animales. Eran tan pobres que nació en un pesevere. Su mamá María y su padre José no tenían los recursos que muchos en ese entonces tenían. Pero una de las causas por las cuales nació en el pesevere es porque no se halló lugar en el mesón. Y ahí nació Jesús entre todos esos animales. Jesús fue perseguido por los religiosos de aquel entonces. Sus propias familias le decían que está fuera de sí, está loco. Jesús enfrentó el rechazo, Jesús enfrentó las críticas, Jesús enfrentó al pecado, Jesús lo enfrentó todo. Pero algo que me atrae de mi Señor es que nunca se rindió, nunca se dio a la presión de aquellos que querían verlo derrotado. Cuando tú te rindes va a caer en el conformismo, te vas a sentar en una silla y no vas a querer luchar por aquello que Dios te ha dicho. Por eso hoy quiero animarte a que no te rinda. La historia del apóstol Pedro, cuando Jesús camina sobre el agua, que ellos están en el medio del mar, azotado por las olas, porque el viento le era contrario. Es impresionante que cuando Jesús camina, ellos se espantan y dicen un fantasma. Sin embargo, Jesús le dice, yo soy, no tema. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él le dice, ven. Pedro comienza a accionar basado en la palabra ven, sobre la palabra ven, sobre la revelación del momento. Él pone el pie en el agua y comienza a notar que comienza a flotar. Comenzó a caminar, pero la escritura dice que los vientos eran fuertes, la tempestad era horrible. Y dice la Biblia, mirando los vientos, tuvo miedo y tuvo duda y comenzó a hundirse. Él se hundió, no porque carecía de poder, sino que carecía de confianza en el poder de Dios. Pero se hundió. A veces somos como Pedro. Comenzamos flotando. Comenzamos caminando. Comenzamos creyendo. Comenzamos caminando en lo sobrenatural. Y por un tiempo creemos en la victoria. Por un tiempo creemos en nuestro llamado. Por un tiempo confiamos en el poder de Dios. Dependemos de Dios. Pero a veces como Pedro, cuando vienen los vientos, la lucha, la tempestad. Cuando golpean las cosas que nosotros no esperábamos que nos golpearan. Cuando comienza a venir la oposición, la resistencia. Gente que deberían de apoyarnos. Ahora nos critican y nos persiguen. Cuando viene toda esa controversia y esas adversidades que golpean nuestras vidas, nuestro ministerio. Comenzamos muchos a hundirnos como Pedro. A hundirnos en la duda, en la decepción, en la tristeza, en cosas que no hunden. Pedro a pesar de haber caminado, terminó hundiéndose por un tiempo. Pero algo que hizo Pedro, que es lo que yo quiero que tú hagas. La Biblia dice que él alzó la voz y dijo, sálvame maestro, sálvame que perezco. Jesús extendió su mano y lo ayudó a flotar otra vez. Y ambos caminaron sobre el agua y llegaron a la barca. Puedes ser que en este momento te estés hundiendo en una prueba, en un problema, en una deuda, en algún problema familiar. Pero el hecho de que te esté hundiendo no te da indicativo para que te rindas. Abre tus labios y pide ayuda. La Biblia dice, este pobre clamó a Dios y fue escuchado y él lo libró de todas sus angustias.